Marbella Internacional Property Show presenta hoy aquí en Villapadierna estas instalaciones se encuentran la cantina y los flamingos junto con el propietario don Ricardo Barran y nos encontramos también con nuestro querido periodista José Luis Yahweh un gran profesional y como bueno pues estamos hoy todos aquí con los medios de comunicación si me gustaría aprovechar para que también hicieras algunas preguntas profesionales y directas a don Ricardo José Luis, buenas tardes don Ricardo Barran, buenas tardes Hola, buenas tardes, si hombre la reunión que han preparado de los embajadores que creo que es muy importante pues que nos lo desarrolle un poquito ¿no? Bueno es una cosa nueva, es un evento que se llama Embajadores y Empresarios en lo que se trata de hacer un fin de semana todos los años en Villapadierna pues una cena de gala en la cual se trae pues entre 10 o 15 embajadores normalmente vamos a elegir los embajadores que sean más propicios de países emergentes que puedan de alguna forma invertir en el triángulo de oro y al mismo tiempo pues traer empresarios de élite para que esta jornada pues sea productiva y cada uno pueda desarrollarse en el fin de semana que presentamos Estas jornadas inmobiliarias que se van a celebrar en el Villapadierna ¿Cuál va a ser el fundamento y qué perspectiva tiene de asistencia de compradores? Hombre el formato es un formato nuevo, lo explicamos antes, es un formato novedoso en el sentido de que cerramos la feria solamente para cuatro grandes stands que en el futuro serán cinco, uno decíamos de activos inmobiliarios, parcelas, villas, apartamentos hasta 300.000 euros, otro hasta 600.000, otro hasta un millón de euros y uno más a partir de un millón de euros Entonces el formato es un formato muy especial y con la gran ventaja que estos activos, la mayoría de ellos ya están en manos de las entidades bancarias o de promotores y que tienen unos descuentos de hasta un 60 o un 70% y sobre todo tienen una financiación de hasta un 100% Es fundamental para el negocio inmobiliario, para el producto residencial de acabar cuanto antes con este estocaje ¿Para qué? Para empezar a desarrollar productos nuevos que es de la única forma que podremos crear riqueza y tendremos la responsabilidad de crear empleo Para el tipo de mercado, por ejemplo el mercado ruso el mercado de Medio Oriente y China ¿Está previsto que haya algún tipo de ayuda por parte del gobierno para facilitar estas inversiones? Hombre, lo que queremos es que no haya pegas Con que no haya pegas sería suficiente Yo que sí que es verdad que el gobierno había ofrecido o había hablado de que se iba a hacer una ley en la que con la compra de un activo inmobiliario pues iban a tener la residencia Esta ley hoy por hoy todavía no ha salido Estamos muy preocupados porque ya países de la competencia como es Portugal o como es Irlanda o probablemente la Costa Azul pues la tienen ya hace tiempo incluso muchos de ellos ya están pasando del medio millón a un millón Siempre vamos retrasados siempre parecemos que somos los tontos del colegio pero bueno, con esto esto es el sentimiento que el empresario tiene y yo creo que ahora el gobierno o reacciona o estos mercados emergentes irán a otro sitio ¿Cuántos visitantes se prevé? ¿Cuánto hubo el año pasado y cuándo se prevé este año? Bueno, nosotros hemos hecho una promoción importante tanto en el Golfo Pérsico como en Rusia y en China y tenemos bastantes reservas ya de gente que viene expresamente a ver qué productos hay y como futuros inversores y lo que queremos es ya, como antes decía que todos aquellos que han comprado que viven aquí que ya de alguna forma están integrados en el Triángulo de Oro pues que sean también nuestros visitantes porque van a ser nuestros prescriptores de todas las formas todo viene a través de invitación con lo cual lo vamos a saber exactamente qué gente va a ir pero en mi opinión yo creo que va a ser un éxito y que lo vamos a tener lleno los cuatro días Muchísimas gracias Enhorabuena A vosotros Hablamos con don Javier Garbeño que es el director y gerente de esta cantina que funciona divinamente gracias a él y a la iniciativa que tuvo en su día hace ya tiempo de llevar pues todo esto con el campo de gol los eventos sociales y que lo hace genial hace unos costes increíbles y bueno pues siempre tiene ese bueno hacer con los medios y con todo el público en general Buenas tardes don Javier Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Hemos asistido a muchos de ellos y es verdad que una vez a lo mejor por falta de tiempo por la entrega de premios y tal no hacemos mención a la cantina que es un susto muy importante además que da una buena gastronomía y de eso te quiero hablar ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que cogiste en la cantina? Sí, bueno ya estamos aquí hace unos cuatro años más o menos y nada y ahora estamos empezando la temporada y como veis con este magnífico evento presentando la la feria internacional inmobiliaria y bueno ahora mismo estamos pasando nuestra mejor gastronomía pues en canapés y pinchos y tal que es un cóctel maravilloso que estamos dando ¿La cantina está abierta a todo el público en general Javier? ¿O está solamente para cuando se hacen eventos así de este tipo torneos o está abierta en general para todo el público? No, está abierta para todo el mundo la verdad que aunque parezca todo lo contrario porque tenemos nuestros socios también pero la cantina del golf está abierta para todo el público en general que quiera conocernos ¿Y vuestra cuarta vuestra carta de aquí del restaurante ¿cuántos platos la compone? Bueno, sabría decirte porque aparte de lo que es la carta en sí pues también diariamente tenemos nuestras sugerencias que van cambiando se van modificando y también la carta va cambiando dependiendo de la temporada ¿sabes? y entonces es un sinfín de platos los que tenemos o sea en un número exacto no te lo sabría decir ahora mismo ¿Vuestro plato estrella? Bueno, tenemos un carpaccio de salmón que está delicioso también tenemos un robespierre de ternera que lo preparamos genial tenemos pescado tenemos doradas lubina merluza rape que lo preparamos de diferentes formas siempre y ya te digo depende de la temporada y todo es riquísimo Muchas gracias don Javier y enhorabuena por el éxito desde cuatro años que lleva ya aquí en la andadura y bueno que esperamos verte muchísimo este verano con muchos eventos que me imagino que estarán ya todos ya atados Claro, estamos empezando la temporada y ha sido un placer tenernos aquí con nosotros Muchas gracias Hasta luego